Obre la boca, yo sé que tú traigas Cuando te la goma, muéstrala que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo No lo mire mucho, comete eso No lo miras mucho, comete eso Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo, no le pares bola eso Vamos a gastar par de peso, yo quedo loco si tú mueves Tienes la chapa madura con yeso, quédate aquí que yo cuido eso Por mi mami yo queigo hasta más Dale una chulía, con lengua Dale una chulía, con lengua Bésalo, 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 bésalo No lo miras mucho, comete eso Bésalo, bésalo, bésalo Venga, disability... Pediente que el nene se viene. En qué parte tú la quieres. Jugando con él se entretiene. Con sus dos manos la sostiene. Dale a la piel, dale enfoque. Que lo tengo más dura'' que un bloque. Cuidado' que no te hace fuck-out. Nos fuimos a lo fuck-out. Nos llegamos a la cama. Nos quedamos en la celda. Llena de lo de papas, mejor que así resbala Uh, uh, uh Yo no se lo entiende Uh, uh, uh ¿Qué individual se siente? Obre la boca Yo sé que tú te lo estás Cuando te lo comas, muéstrale que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo. Bésalo, bésalo, bésalo. Dale una chulía con lengua, Dale una celia con lengua Besa la vaina del hombre. Right Next Raúl Alejandra Con el alfa Con el alfa Chachil